muy buenas amigos como están bueno estamos hoy para hablar un poquito sobre lo que sería mi regreso de youtube acá les dejo un gameplay bueno vamos a empezar porque me fui hace dos meses de youtube y porque ustedes me empezaron a preguntar porque si me retiraba si esto y el otro y hoy les voy a responder todas las respuestas todo lo que pasó los problemas con los youtubers exactamente que tuve problemas con dos youtubers en realidad fue uno pero un youtuber un ex enemigo youtuber se metió a la conversación de mi enemigo ex enemigo bueno ahora enemigo digamos bueno vamos a empezar yo el 25 de mayo que fue día bueno tuvimos un problema con la computadora en donde se le metió una extensión de geometría cuando yo lo estaba descargando y lo que hizo que la computadora se trabara se la tuvimos que dar al técnico unos días después y la pudimos arreglar a mí hace muy poquito tiempo me la llamé la bien devolvido me la habían devolvido pero en realidad estaba de prueba porque teníamos que probar bien a ver si andaba bien o andaba mal o andaba horriblemente mal no la consola la digo la computadora perdón bueno muchos amigos míos me estuvieron preguntando qué pasó que nos grababa qué pasó esto y lo otro yo ya respondí a ciertas cosas en mi facebook bueno estuvo bueno lo estuve manteniendo ahí mirando un poco bien estuve mirando no le contestaba a nadie porque no podía contestar no no tenía mensajer hasta que lo descargase unos cuantos días cuando se me rompió lo descargase unos cuantos días se me había borrado mensajer y lo tuve que reinstalar otra vez y contestaba solamente alguno y me ha pasado agregando gente me pregunta si era hacker cuando yo era bueno ya no soy más hacker era hacker en su tiempo ahora ya no perdonen pero no hombre no y bueno no soy más hacker y espero que lo comprendan todos que si puedo lograr me piratear la consola ahí ya vamos a poder hacerlo y lo poder hacer en perfecto tiempo y lo vamos a hacer bueno voy a explicar una situación que hubo con un youtuber llamado loco tiki youtube que ahora vemos que nuevas capturas de su canal no quiero que le hagan nada ya estuvimos haciendo bastante aunque un problema y los reglamos tranquilamente pacíficamente aunque él terminó con sus problemas se terminó que no tengo dos dedos por él bueno por porque se me dice por hacerme haber hecho esto y no y no tener problemas también otro enemigo llamado madrid hd teking o algo así más o menos también muestra una imagen y vamos a tener uno de sus comentarios aunque yo que se juntó con loco tiki youtube para tratar de acabarme a mí con mi canal con 1190 suscriptores y que se yo no lograron acabarme de ninguna manera para ir y van a poder acabarme porque yo siempre tengo mucha gente que conozco me ayudan y siempre tratamos de acabar con las personas que quedan de hacer perder un esfuerzo que se esforzó un youtuber o que están rumoreando por grupos y siendo un único grupo y tú está usando voz o está usando su por su no 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 acá nadie usa su por su acá nada lo que usa su por su suelen ser unas ratas mal entienden yo no creo decir no quiero tener problemas y no quiero decir sobre varias cosas pero el tema y ustedes no entienden que es los suscriptores como parte del canal suele ser algo muy bueno y más en mi partner que es ultra suele ser muy bueno los suscriptores y yo subo suscriptores a mí me sube la plata que yo gano en el vídeo comprenden lo que yo les digo pero no quiero decir que no voy a nunca tener mucho dinero bueno este me gano 10 dólares por ejemplo bueno en realidad no 10 dólares y la verdad mis suscriptores dicen que es raro que no sube vídeo o se empieza a asustar y la explicación es que tenía planeado juegos para este para el mes este mes pasado que era junio terminando mayo justo y pasó un mes y nada y bueno les digo eso no más ahora los vídeos voy a explicar una cosita que les va a interesar bastante que el castas estudio lo tengo por 30 días si son tan amables algunos que me pueda pasar a ver son full no hay problema porque yo voy a seguir continuando si no tendré que hacer todos los vídeos en esos 30 días y seguir subiendo los vídeos aunque ustedes bueno ya saben ese tema de que gastas estudios en su versión también pero hay que pagar plata y el caso mío no vamos a poder pagar plata porque lo que tenemos que hacer es digamos fallar en lo que sería tema no o sea pudo meter un que hay pero el que hay lo que hace es que me trabe hablando de nuevos jueves que no me da el sistema sino que no me lo acepta el castas ya no sé si está muy usado o no sé si me pueda pasar en alguna versión de castasia que esté más antigua como la versión 8.1 me va a servir bastante bien porque en la 8 desde la 8 hasta la 8.5 suele ser tienen otras cosas más distintas que la que tiene la versión 7 que tiene menores cosas si bueno otra cosa explicamos que voy a subir nuevos juegos como el que están viendo acá en pantalla ya saben cuál es no es decir su nombre porque ustedes ya lo saben pero lo están viendo no es que nunca lo iba a grabar si lo grabé ahí está puse dos nomás porque era el vídeo de fondo para la canción que le tuve tuve que sacar todo porque me van a meter copyright y seguro me meten copyright pero voy a encontrar la manera y no que no me metan copyright entienden como gran turismo que la canción que tienen que me tengo automáticamente las gran turismo 4 al copyright y me quitan el el partner de primera entonces por eso tuve que sacar la última cosa que voy a explicar y espero que que no no abandoné youtube nunca voy a abandonar sinceramente fue un placer volver otra vez a youtube siempre recuperando suscriptores nunca voy a perder suscriptores olviden ser si estuve perdiendo fue por un tema fue por el otro bueno amigos fue el final del vídeo no quiero molestarnos más en este día de hoy espero que les haya gustado denle el like compártanlo y bueno hasta el próximo vídeo adiós